Pese al anuncio que dio el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sobre el cierre de la frontera con Colombia para reducir el flujo de migrantes, la oficina de migraciones que opera en Turbo, Urabá continúa entregando salvaconductos para que los extranjeros continúen su travesía. De acuerdo con una publicación del diario El Tiempo de Colombia, el documento legal permite que los migrantes compren tiquetes y crucen de Turbo a Acandi y esto causará un afinamiento. Jasney Palacio, personera de Acandi mencionó que al municipio llegan más de 50 migrantes diario, la mayoría chocuanos, haitianos y africanos. Palacio advirtió que podría haber una emergencia porque los extranjeros podrían enfermarse, necesitarán alimentación y refugio. Ellos no van a retornar a sus países de origen, sino que permanecerán aquí a la espera de una oportunidad para continuar su viaje por trochas. Además el municipio no puede cubrir las necesidades de ellos porque no se tiene recursos, pues es de sexta categoría, señaló. Es por esto, que solicita al gobierno un apoyo para que haya mejor control, y al mismo tiempo se brinde ayuda humanitaria. De acuerdo con la personera, por el momento no han recibido alguna notificación del cierre.